10 disciplinas deportivas, ajedrez, atletismo, balonmano, básquetbol, futsal, fútbol, natación, tenis de mesa, tenis de campo y voleibol son los deportes que practicarán los escolares. Así que, a la cancha, hacer deporte. Hacer deporte todos los escolares, fuera los vicios, fuera flojeras, fuera todo. Disciplina, como dice el presidente del IPD, Mariano. Y esto es interesante e importante porque hay que entender que el deporte es salud y sobre todo en edad escolar. Eso es importantísimo. Y formar a los... se hablaba de centralizar el deporte en estas importantes macro regiones, Mariano. Es importantísimo la labor que está haciendo el IPD con el Ministerio de Educación. Y para terminar el programa... Yo fui emocionada porque ha venido un ídolo de mis hijos. Hoy es la noche del chorri y nosotros tenemos que mostrar algo. Hoy y mañana tenemos un informe especial completo de lo que recibió este evento. O el pibe, vaya de rama. Pero Juan Pablo Olivares estuvo conversando con el pibe, vaya de rama. Y un también legendario que se los dice en su uruguayo, Paolo Montero. Con motivo de la gran despedida del fútbol profesional de Roberto El Chorrillano Palacios, llegaron a nuestro país dos grandes figuras del fútbol mundial. El colombiano Carlos Pibbe Valderrama y el uruguayo Paolo Montero. El colombiano, considerado como uno de los máximos exponentes del fútbol de su país y presente en los mundiales de Italia 90, Estados Unidos 94 y Francia 98. Mientras que Montero, mundialista con la celeste en la Copa del Mundo 2002 y de brillante trayectoria en el fútbol italiano. En su estadía y en nuestro país no dejaron de hablar de la actualidad de la selección peruana. Y el mundial no es fácil, es complicado. Perú ha tenido la experiencia de ir a los mundiales. Yo pienso que también ha tenido la experiencia de ir a los mundiales. Y saben cómo es la situación, que las eliminatorias son muy difíciles, muy complicadas. Se han pasado generaciones. Yo pienso que el fútbol peruano ha pasado generaciones como nosotros, los colombianos. Hemos pasado muchas generaciones que no hemos tenido la oportunidad de clasificar. De pronto ha pasado que en Perú se han cortado los procesos. Y siempre yo he dicho que como jugador de fútbol siempre se sienten los cambios. Y nosotros en Sudamérica, no solamente en Colombia y en Perú, sino en términos general, cuando se pierde un par de partidos se cambian los procesos. Y de pronto en Perú ha pasado eso. Como nosotros lo vimos en Colombia que tenemos cuatro mundiales seguidos y creo que no hemos podido regresar después de las satisfacciones que tuvimos. Y estamos viviendo ese proceso. Yo pienso que Perú está en esas circunstancias que estamos viviendo el fútbol colombiano. Creo que Perú, hoy por hoy y siempre, tuvimos un camino paralelo en el sentido de que teníamos buenos jugadores, pero cuando nos juntábamos de repente nos rendíamos de la manera que pretendíamos. Pero creo que Perú, después de esta Copa América, está demostrando que tiene gran chance de al menos luchar, de estar entre los cuatro o el quinto puesto. Ambos jugadores coincidieron en afirmar que Perú tiene grandes talentos y posibilidades de llegar al Mundial. Más aún por lo hecho en la pasada Copa América. Y elogiaron la trayectoria y trabajo del profesor Sergio Marcaría. No, hombre, muchos jugadores. Decir uno es respetar a los otros. El fútbol peruano yo pienso que es uno de los grandes que yo personalmente vi y sigo viendo. Técnicamente soy muy buen dotado. Y está bien, ahora está bien, tiene una buena camada, tiene un cuerpo técnico. Esperemos que le alcance para ir al Mundial. Lo vi en la Copa América, me hizo un buen trabajo. Yo pienso que él está aprovechando al máximo la generación que tiene. ¿Cuánto nos ayudan los jugadores que tenemos en el exterior? Pizarro, Parfán, Guerrero. Eso ayuda si por eso están por fuera. Si están por fuera porque son los mejores. Y eso ayuda. Lo que hacen porque individualmente están bien, los equipos están bien. Yo les deseo mucha suerte porque son gente de Sudamérica. ¿Firmarías hoy en día que Perú y Colombia clasifican a Brasil? No, en el fútbol no hay nada que firmar. En el fútbol hay que jugar y hay que ganar. El fútbol es pasión, eso es cierto. El fútbol es pasión. Ahora puedes ser hincha de varios equipos con tu apuesto. Con tu apuesto eliges la cantidad de partidos y equipos que quieres apostar. También puedes conocer de antemano la ganancia que puedes recibir. Te apuesto, tu juego, tu pasión. Y no se olvide de comprar y de leer Only Sport, donde se vive el deporte. Y además, agradecimiento especial, como siempre, a Creaciones Melber, la elegancia del buen vestir. Si no, iremos a nuestro editor, Roger Mejía, que está de cumpleaños. Un saludazo para el super editor de Enlace Deportivo. Enlace Deportivo, programa producido por Red TV, la red y canales más grande. De todo el país. Nos vemos el día de mañana con el todo de la noche de hoy. Nos vemos. Chau, chau. Cuídense. Chau.